Mi nombre es Marisol Galván, curso en la maestría de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Estudiar en una maestría más que un grado, en una maestría ya es mucho más especializado los conocimientos que te aportan. Hay maestros muy buenos, hay doctores, hay gente muy preparada. Me ha servido mucho porque saber dónde investigar, qué consultar, especializarte un poquito más en la materia, pues sí te hace una muy grande diferencia en cuanto a las personas que solo cursan la licenciatura.